Estudiantes, cordial saludo. En este material, en este video, vamos a mirar algunos elementos más específicos en la elaboración de un trabajo con normas APA partiendo de cero, es decir, sin utilizar la plantilla. Ya habíamos visto en una primera parte, en un primer video, que pudimos elaborar. Entonces, el trabajo, aquí lo tenemos en un zoom, tenemos una portada, hicimos una hoja, o tenemos una hoja apartada para la tabla de contenido, que no hicimos en esa oportunidad. Está el resumen, está el abstract, está la introducción, ya este como tal es el cuerpo del trabajo. Estas son las conclusiones. No hicimos la bibliografía por razones de que precisamente vamos a utilizar, vamos a hacerlo en otro material. Listo. Entonces, aprovechando entonces este documento que traemos, que venimos haciendo desde cero, bien. Entonces, vamos a explicar cómo hacer la tabla de contenido. Sin embargo, tengan presente un detalle, y es que la tabla de contenido se hace al final. La tabla de contenido nunca se hace en la mitad, o mucho menos al principio. La tabla de contenido se hace al final de todo el trabajo, cuando ya todo, absolutamente todo, ha sido elaborado en la tabla de contenido. ¿Correcto? Entonces, para poder hacer una tabla de contenido, la tabla de contenido se elabora entonces, es con los títulos que tenga el trabajo. ¿Listo? Entonces, voy a explicarles que, para poder hacer la tabla de contenido, hay que determinar cada una de las entradas de la tabla de contenido a partir de los estilos, de este tema de estilos. Uno, en cada uno de estos elementos, uno puede predefinir, digamos, un formato y una configuración especial para el texto. En este caso, entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer, como les decía, es definir o configurar estos estilos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a un documento que tenemos acá, de cómo van los títulos en un trabajo con norma SAP. Título de primer nivel, título de segundo nivel, tercero, cuarto y quinto nivel. ¿Correcto? Entonces, empezamos acá la configuración. Lo voy a ubicar aquí sencillamente y comienzo utilizando este elemento que dice título 1. Entonces, le voy a dar clic derecho, modificar y le puedo cambiar el nombre. En vez de que diga título 1, le puedo decir título 1 guión primer nivel o simplemente PN primer nivel. Entonces, voy a colocarlo primer nivel. ¿Correcto? Voy a colocar la configuración del tipo de letra, Type New Roman. El tamaño, 12. Va negrita. El color es automático, es decir, negro. Va centrado. ¿Correcto? Y aquí en formato seleccionamos la opción de párrafo y entonces ya aparece la alineación centrada. Sangría no tiene, no tiene sangría especial. El espaciado lo vamos a colocar en 24 y 24 para que esos títulos se vean bien diferenciados. Título importante. Y en el interneado le vamos a colocar sencillo. Ahí está la configuración del párrafo en cuanto al párrafo del título de primer nivel. Miren cómo se ve. Miren el espaciado arriba, miren el espaciado abajo. ¿Correcto? Ya quedó perfectamente listico. Ya le podemos dar aceptar. Y ya es cuestión de que ya lo podemos aplicar. Si yo lo selecciono y le digo aquí título de primer nivel, miren cómo se cambiaron las distancias. Ya este enter que tengo aquí ya no lo necesito. Y ahí quedó perfecto. Listo. Ya podría aplicar título de primer nivel a todos los títulos del trabajo. Entonces aquí tengo uno y lo aplico. aquí tengo el otro. Los títulos principales. Miren cómo la configuración se ve. Estos títulos tienen otra configuración. Aquí están las conclusiones. Y aquí está la bibliografía. que luego la haríamos de otra manera. Ok. Listo. Creo que ya todos los títulos están configurados. Observen que cuando a un título se le ha aplicado un estilo aparece este pequeño cuadro en esta parte que indica que esta es una entrada de la tabla de contenido. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Vamos a continuar organizando. Vamos a continuar organizando los títulos y subtítulos de este trabajo. Este título es de segundo nivel. Me voy a ubicar acá. Entonces voy a tomar este elemento. Le voy a dar clic derecho. Modificar. Entonces comienzo. Coloco un guión aquí. Coloco segundo nivel. ¿Correcto? Le doy tipo de letra nuevamente Time Roman. Tamaño de 12. Va. Lleva negrita. El color es automático. No va centrado. Sino que va alineado a la izquierda. Vamos aquí a formato. Y vamos a colocarlo. Tiene una sangría especial. Perdón. Una sangría izquierda de 5 centímetros. De 0,5 centímetros. Perdón. Y tiene un espaciado de 12 y espaciado de 12. ¿Cierto? El interno enleado es sencillo. Listo. Ya le voy a dar aceptar. Le doy a aceptar. Y este título me queda entonces como título de segundo nivel. Este es el de primero. Y este título de dos es del segundo nivel. Entonces le hago clic. Y miren como aparece. Como se ve. ¿Correcto? Yo observo por ejemplo que la distancia entre esta última línea y el título es diferente a la distancia entre el título y esta primera línea. ¿Cierto? Entonces de pronto la razón es porque en el título. En el título. En la configuración del título. Tengo una distancia de 12 puntos entre un párrafo y otro que sería este. Entre este párrafo y este. Entonces si ustedes consideran que se puede ampliar un poquitico más. No hay ningún problema. Pero no hay que tocar esto. Simplemente ya basta con configurar esto. En modificar. Aquí en formato. Aquí en párrafo. Y yo aquí donde dice posterior puedo aumentar por ejemplo a 18. ¿Listo? Estaba en 12. Puedo aumentar a 18. Y le doy a aceptar. Y observen como ya la distancia ya está muchísimo mejor. Entonces título de segundo nivel. Vamos al título de tercer nivel. Título de tercer nivel. Entonces para el título de tercer nivel automáticamente me sale este otro elemento que dice título 3. Le voy a dar clic derecho. Modificar. Le voy a colocar aquí guión tercer nivel. Y va alineado a la izquierda. Va con Tiny Roman. Tamaño de 12. Lleva negrita. ¿Cierto? Miren. Recuerden que aquí tienen un documento donde les dice título de tercer nivel. Lleva alineado a la izquierda. Negrita. Sangría. Y un punto al final. Negrita. Sangría. Y un punto al final. Entonces. Coloquemoslo entonces. Lleva negrita. Color. Obviamente es automático. Y vamos a establecer la sangría de 5. De 5 centímetros. Inclusive puede llegar a ser más. ¿Cierto? Porque se supone que este título tiene una sangría. Tiene un. Digamos un nivel inferior al título de segundo nivel. Entonces se le podría colocar tranquilamente de 0,9. ¿Correcto? Listo. En el espaciado vamos a colocar aquí 12. Y vamos a colocar aquí 18. Igual que el anterior. Y el interlineado lo vamos a colocar sencillo. ¿Listo? Vamos a darle aceptar. Vamos a darle aceptar. Y luego apliquemos el estilo. Seleccionamos. Aquí está título 3. Y observen cómo se ve perfectamente. ¿Listo? Observo un detallito. Y es que el título de tercer nivel. Creo. Si no estoy mal acá. Aquí aparece. ¿Cierto? Lleva a la izquierda. Y aparece con un punto al final. Ese punto si se lo tengo que colocar yo. Oligatoriamente se lo tengo que colocar yo. Aquí ya lo tenía previamente. ¿Listo? Bueno. Continuamos. Vamos al título de cuarto nivel. ¿Cierto? Título de cuarto nivel. Entonces aquí aparece ya título 4. Miren que automáticamente van apareciendo estos elementos. Aparecen los dos primeros. Y no ir así sino haciéndolos y ellos van configurándose o apareciendo automáticamente. Voy a colocar entonces título 4. Clic derecho. Modificar. Voy a colocar aquí cuarto nivel. Cuarto nivel. Y voy a seleccionar la opción que dice Tiny Roma. Tamaño de 12. Negrita cursiva. Porque en realidad va en negrita y en cursiva. El color es automático. Es decir negro. Y ahora vamos a configurar el párrafo. ¿Listo? Entonces el párrafo va. Alineación izquierda. La sangría. La sangría. Tiene una sangría. Vamos a colocarla nuevamente de 0,9. Aunque vuelvo y repito. Va en un nivel inferior al título 3. ¿Cierto? Entonces vamos a colocarla aquí en 0,9. El anterior. El espaciado en cuanto al párrafo 12. Y aquí 18. Y el interlineado. Vamos a colocarlo acá. Sencillo. ¿Listo? Ya quedó configurado. Aceptar. Miren cómo se ve la muestra o la vista previa. Le vamos a aceptar. Y ya lo podemos aplicar. Seleccionamos. Y le damos aquí título 4. ¿Listo? Ya ven la necesidad por la cual es necesario hacer una plantilla. Porque si no se hace una plantilla. Cada vez que se quisiera hacer un trabajo con normas APA y hacer una tabla de contenido. Habría que configurar cada vez. Habría que configurar nuevamente todos estos títulos. Bastante dispendioso. Mientras que si ya en la plantilla ya están listos. Pues obviamente queda mucho más fácil y no es sino aplicarlos. Vamos a un quinto nivel. Me voy a ubicar aquí. Aquí dice título 5. Le voy a dar clic derecho. Modificar. Me voy a colocar aquí guión. Quinto nivel. Correcto. En el quinto nivel va en Time New Roman. Tamaño de 12. No lleva negrita. Solo lleva cursiva. El color es automático. Y vamos aquí a formato párrafo. Vamos a colocar entonces una sangría de 0,9. Claro. Entonces aquí está. Y en el espaciado vamos a colocar 12. Vamos a colocar 18. Correcto. Y el interlineado sencillo. Le damos a aceptar. Aceptar. Y aplicamos el estilo. Título 5. Correcto. Listo. Ok. De esta manera. De esta manera. Ya podemos ir al principio del documento y generar la tabla de contenido. Basta entonces con que yo me ubique aquí. Y ojo que al título tabla de contenido no se le puede aplicar título 1. ¿Por qué? Porque si no la tabla de contenido quedaría dentro de la tabla de contenido. Eso no tiene sentido. Entonces basta ahora con realizar el siguiente proceso. Me voy por la ficha de referencias. Me voy por tabla de contenido. Insertar tabla de contenido. Selecciono donde dice general. Formatos. Estilo personal. Selecciono donde dice formal. Le recomiendo formal. Porque es uno de los aspectos como más. Eso es uno de los estilos como más llamativos. Y en cuanto a los niveles. Tengan presente esto. Muy delicado. A muchos estudiantes se les olvida. Y es que como en este trabajo por ejemplo. Utilizamos hasta el quinto nivel. Entonces yo tengo que subir aquí que me muestre los cinco niveles. Entonces la recomendación frente a esto es que siempre 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 le coloquen hasta el nivel quinto. Así no lo hayan utilizado. Así solamente hayan colocado hasta el segundo nivel o el tercero. Con eso se evitan cualquier dificultad. Entonces sencillamente le dan aceptar. Y les presento una tabla de contenido. Bien hecha. No manual. Si no bien hecha. A partir de un proceso técnico adecuado. Le voy a quitar en este momento el mostrar todo. Para que observen como se ve la tabla de contenido. Un detallito que le pueden hacer adicional. Es que lo pueden seleccionar y aplicarle letra o tipo de letra Time New Roman. Obviamente de 12. Para que no desentone con el resto de el documento. Entonces observen como se ve. Miren como la tabla de contenido automáticamente aparecen los títulos en mayúscula. Y observen como este título es de segundo nivel. Este es de tercero. Este es de cuarto. Y este es de quinto. Automáticamente el Word identifica esa situación. Y miren como organiza la tabla de contenido. Este es un material muy importante. Muy interesante. Que espero que ustedes lo aprovechen para poder hacer una tabla de contenido. en un trabajo con normas APA. De manera técnica. De manera adecuada. Bueno. Espero que estén muy bien. Ah. Un detallito. Que pena. Se me olvidaba. Y es que si se hace algún cambio en este momento. Si se hace algún cambio en el trabajo. Se aumentan páginas. Se quitan cosas. Entonces esta tabla de contenido habría que actualizarla. Para actualizarla es bastante sencillo. Sencillamente vengo aquí a referencias. Vengo aquí a actualizar tabla. Y selecciono la opción de actualizar toda la tabla. Le doy a aceptar. Y los cambios que sean necesarios operar. Pues sencillamente operarán. ¿Correcto? Lo voy a dar cancelar. Y bueno. Espero les sirva mucho este material.